Hola, mi nombre es Frida Vázquez de la Sota y soy originaria de Ensenada, Baja California. Estudié la licenciatura en música en la Universidad Autónoma de Baja California con especialidad en clarinete. Tengo ya bastantes años desde la prepa que inicié con mis inquietudes en la composición y más adelante ya en la universidad con la improvisación libre y otros tipos de improvisación. Ya tengo unos tres años o cuatro que me dedico ya formalmente a la composición. En esta ocasión les vamos a presentar para el festival una pieza o un track de uno de nuestros álbums que hicimos mi amiga y colega Katia Rudamedkin y yo. Un disco que se llama Ensenada Live Sessions. Es un compilado de puras improvisaciones en vivo electroacústicas que realizamos en diferentes lugares de Ensenada y de Tijuana. Este disco lo pueden encontrar en Spotify. Les esperamos que disfruten de la pieza que vamos a compartirles que se llama X o X y es uno de los tracks del disco. Invitamos a todos a que sigan todos los videos del festival y apoyen a todos los artistas que participan. Hola, mi nombre es Katia Rudamedkin, soy de Ensenada, Baja California. Estudié licenciatura en música con especialización en viola en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente me dedico a la música. Tengo aproximadamente siete años en la música electrónica, experimentación, improvisación, composición en vivo, que eso es más o menos lo que van a escuchar en este disco que tuve el honor de realizar con Frida. Es un disco que te va a llevar por todas partes. Me encanta porque te lleva desde un estado meditativo hasta un momento en el que te hace bailar. Hay momentos oscuros, momentos de mucha luz y siento que es un viaje muy bonito, ¿no? Desde principio a fin. Los invito a que lo escuchen todo completo y lo disfruten. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.